¡Ja, ja, ja! ¡Qué lindo! ¡Che, che! ¡Para siempre! El cumpleaños de Villa Guillermina y el Día de la Madre lo festejamos el domingo 17 de octubre, a partir de las 16 horas, en la Rotonda Oeste de Boulevard San Martín. Acto oficial por el 117 aniversario de Villa Guillermina. Inauguración del nuevo sistema y tanque de agua potable. Iluminación especial del ingreso y espacio de recreación Barrio Luján. Contaremos con la presencia artística de agrupaciones folclóricas, los guillerminenses, los norteñitos. Y la actuación especial de Marcos Castillo y su grupo Carinche. Humíllate, dime que no mares nada que tu mundo he sido yo. Porque yo en el amor soy un idiota. Marcos Castillo y su grupo Carinche. Hasta que me olvides. Durante toda la jornada habrá artesanos y se realizarán sorteos con regalos para las madres presentes. No podés faltar. Invita, comuna de Villa Guillermina. ¡Guillermina! Muchas gracias.